Perdida Estampa, otra oportunidad de comprar de las últimas hijas del jockey que salen a venta. El jockey es un excelente caballo funcional, moderador del temperamento, presente en importantes animales, en cabañas Las Mulitas, en cabaña El Divisadero de Braida, y también en cabaña La Orejana de Mercedes Amadeo Lastra. Es, entre otros, abuelo del velero, que fue finalista de rodeos, finalista de freno de oro. Por abajo la perdida estaca va al perdido alocado, que va al albardón, también tiene el chajá y las sangres de Lienpichún, que tan buena producción tuvieron en esta cabaña. Es una lindísima yegua, equilibrada, sólida, con una genética excepcional, y atención con su preñez, que es nada más y nada menos que el mañanero fritado, padrillo probado en el freno, probado en la rienda, con una genética única de San Baldomero, uno de los mejores hijos del zapateado.